Más prisa nos da, menos empezar Eseita nos tranquilidad Eseita nos prioritar Turbo deseo nan, lo mi cumplicu nan Pidime estrella nan, y lo botín de ambos man Paso bota e persona Fue pro me mirada, nos a conectar Bo beauty tu face y bo curazón Preciosidad lombra con felicidad Mi que nos vivo en vida, tu amor da guía Bo merece a ti tu pás Más prisa nos da, menos empezar Y va a chelte a por notín, nada, no pastro cuando Nos felicidad, la prioridad It's a peaceful life with you by my side Más que malos da, menos en besar Todo se trata de ti y de mí Nos felicidad, la prioridad Juntos nos lo vence Sing a moon and fall Oh, merece Oh, merece, oh, merece, oh, merece Oh, merece Oh, merece Oh, merece Todavía me talanda, pidi Dios Para proteger nuestra relación Más que malos da, menos en besar Mientras no se crece, va ahí Subí, no se queda, subí, le voy, va Más que malos da, menos en besar Oh, merece, oh, merece, oh, merece Que da, no tiene un cupón igual Más que malos da, menos en besar Ay, te tengo un mundo, nunca Más que malos da, menos en besar Más que malos da, menos en besar Más que malos da, menos en besar Un millón de love, mi ti, vamos Más que malos da, menos en besar Más que malos da, menos en besar Prá, no tenemos un amor Más que malos da, menos en besar Más que malos da, menos en besar Lomí, combró un gas para nosotros Un vaso a bo, merece Oh, merece Ando da chance a la fe y vas Tu vodes de un an, lo mi cumplic un an Pidime estrella na' y lo botin de mamax Utae persona